Jorge, una presentación realmente muy importante, el Volkswagen App es realmente un hito para la marca, ¿no? Es un hito muy importante, es el vehículo de entrada a la marca, es un vehículo nuevo, innovador y como decía, digamos a muchos colegas, uno pocas veces tiene la oportunidad de lanzar un vehículo que sea el de entrada a la marca, ¿no? Muchas veces tenemos presentaciones de renovaciones de autos existentes o algunos nuevos modelos en algunos segmentos pequeños pero en este caso tenemos la oportunidad de presentar un vehículo de entrada a la marca en un momento difícil de la industria automotriz y que pensamos que nos va a aportar volumen en un segmento muy competitivo. Las esperanzas son firmes para lo que resta del año con este modelo. Así es, nosotros estamos vendiendo bien el Gold Trend, que era el vehículo de entrada a la gama hasta ahora ya que el Gold Power se ha dejado de fabricar el año pasado y este vehículo es un orgullo presentarlo porque al ser el vehículo de entrada a la marca, además es el vehículo más seguro en su segmento. Ha alcanzado las 5 estrellas dentro de la Latin NCAP, que es el organismo que evalúa la seguridad de los vehículos en Sudamérica, particularmente en Latinoamérica y eso hace que realmente estemos muy orgullosos de poder ofrecer al mercado argentino un vehículo seguro en un segmento chico y accesible. ¿Cómo ves en tu óptica lo que resta del año? Lo que resta del año estamos, tanto los privados como el sector público, pensando en acciones para mejorar y para reactivar la demanda, por eso lo veo con optimismo. Nosotros por nuestro lado estamos lanzando nuevos productos y este proyecto de inversiones que tenemos para nuevos productos sigue firme durante todo el año. Hemos lanzado ya dos productos en el año y pensamos que vamos a lanzar más. Más adelante en el año ya está confirmado la llegada del Golf y del GTI. Es así, vamos a traer el Golf hacia fin de año.